Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía. Cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante que es el señor, nadie puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta de su marido, de su esposa. Al mismo tiempo el principio del realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. A ver, yo no voy a poder ser el que dé completa respuesta a lo que mi esposo y mi esposa necesitan. Es preciso que en el camino espiritual de cada uno, como indicaba Bonhoeffer, le ayude a desilusionarse del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios. Es decir, que en una buena vida matrimonial y familiar es lógico que exista una cierta, cierta, repito, inevitable desilusión de uno hacia el otro. Porque yo no te lo puedo dar todo, te lo tiene que dar Dios. O sea, es decir, yo soy sacramento de Dios para ti, pero un sacramento es un medio, es un signo. Luego hay algo que solamente en tu relación directa con Dios podrá ser plenificado. Es lo que viene a decir aquí. Escuchad esto. Esto exige un despojo interior. El espacio exclusivo de cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios no solo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para que esta libertad interior sea posible. O sea, es decir, que después de haber dicho como hemos dicho antes, que la familia es el lugar y el escenario en el que Dios quiere que lleve adelante mi santificación y no hay que huir de ella, también es verdad, como dice este punto de amor es Leticia, que al mismo tiempo es lógico, es lógico que entregándose plenamente uno, ¿no?, pues a la vida del matrimonio de la familia, encuentre que hay una plenitud, porque el corazón humano, el corazón humano busca una plenitud que solo Dios te puede colmar. Y es normal que, de alguna manera, aunque reciba mucho, mucho, ¿no?, el matrimonio de la familia, de alguna manera haya un deseo de plenitud que yo todavía, digamos, necesito más allá de lo que estoy recibiendo por parte de la familia. Es normal eso, es normal, no hay que avergonzarse de ello, es lo lógico. Entonces dice, en ese punto de amor es Leticia, que claro, que también uno tiene que tener una relación, ¿eh?, hay algo, ¿no?, una parte de nuestro corazón que tiene que, en la relación directa y personal con Dios, tiene que buscar esa plenitud, ¿no?, que, pues que en su cónyuge, que en la familia, como es normal, porque es limitada, no puede encontrar, ¿no?, la oración en familia es muy importante, importantísima, pero también obviamente uno tendrá que tener su espacio interior, su espacio personal de encuentro con Dios, que le permita complementar, plenificar su encuentro con Dios a través de la familia. Es lo que dice amor es Leticia, punto 320. Sin olvidar, ¿eh?, sin olvidar lo que dice este, bueno, pues yo a veces también he dicho un poco en plan de broma, pero, ¿eh?, ¿cuál es el mejor regalo por San Valentín, no?, el mejor regalo por San Valentín es la propia conversión, ejemplos de historias, ¿eh?, o sea, yo, el mayor regalo que yo puedo dar por San Valentín, ¿no?, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, el mejor regalo por San Valentín es mi propia conversión, el hecho de que mi relación con Dios reciba también, ¿no?, un don de llamada a la conversión, que después, ¿no?, trasladado al matrimonio, pues, a la familia, supone una bocanada de aire fresco, ¿no?, obviamente. Gracias.